De lo que se conoce, los dirigentes correístas continúan la campaña de promoción por el no en la consulta popular en barrios, parroquias y cantones. Para este jueves tendrían una reunión para acudir en grupo hacia el Consejo Nacional Electoral a hacer una desafiliación masiva. Hoy hizo pública la carta que en el formato establecido entregará en las próximas horas ante el Consejo Nacional Electoral la exgobernadora Joana Ortiz. El resto de quienes se cobijan bajo la tendencia del no están en compás de espera, pues incluso en el CNE no se han recibido desafiliaciones en grupo. No, en este momento no hemos tenido un gran número de desafiliaciones del movimiento Alianza País. ¿Eso no ha ocurrido en las últimas horas? En la provincia de Loja no ha ocurrido en las últimas horas desafiliaciones, cuestiones masivas del movimiento Alianza País. Para empezar un proceso de desafiliación el trámite es bastante sencillo, se acerca a la ventanilla única de la delegación del Consejo Nacional Electoral en cada una de las provincias, llena un formato, lo entrega acompañado de sus documentos personales. Y llenar una solicitud dirigida al abogado Daniel González, director de la delegación. ¿Y un formato para eso? Efectivamente, nosotros manejamos formatos certificados, formatos certificados en ventanilla única en la primera planta, pueden acercarse, retirarlo, llenar con sus datos personales, copia de la cédula. En el transcurso de pocas horas se notifican las organizaciones políticas y finalmente se consuma la desafiliación. En el transcurso de 24 horas desde que presenta el formulario. ¿Ya estaría desafiliado? Estaría desafiliado de cualquier organización política, sea nacional, cantonal, provincial. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo.